Pasadas las 21 horas de este miércoles, un puma llegó hasta las inmediaciones de la población Simón Bolívar, donde los vecinos advirtieron su presencia y llamaron a carabineros, por lo que el personal policial cercó el lugar a la espera de la llegada de funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero. El pelino a ver la presencia de personas se refugió en el patio de una casa del sector. Al llegar, personal del SAC se optó por su eliminación. Esto causó indignación en los vecinos del lugar. El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, Gerardo Otzen, emitió un comunicado donde lamentó haber tenido que llegar a la instancia de sacrificar al puma. Sin embargo, era necesario priorizar la seguridad de las personas presentes en el lugar, tanto espectadores como los propios funcionarios del SAC y carabineros, que se encontraban tratando de controlar la situación, agregó Otzen. Por su parte, el médico veterinario Nicolás Soto, encargado regional de recursos naturales del SAC, indicó que no se utilizó dardos de sedación por el riesgo existente por la cantidad de personas alrededor y el estrés del animal. Evidentemente que tomar una decisión de este tipo no es cómodo ni nuestra opción preferida en estos casos. Somos naturalmente los primeros en lamentar este tipo de decisiones, pero el animal estaba efectivamente estresado, estaba con agitación, reiteradamente levantaba y agachaba la cabeza. Había mucha gente que estaba teniendo, tratando de verlo. La primera opción, que era nuestra intención, era naturalmente utilizar un dardo con sedación química. Esa alternativa finalmente nosotros la descartamos porque las ventajas y desventajas y los riesgos no controlables que teníamos y la alta probabilidad de que se produjera un escape era un escenario previsible. La determinación que se tomó que fue de sacrificar el animal se hizo exclusivamente en función del riesgo alto que había para las personas que estaban allí. El SAC indicó que al momento de tomar la determinación en base a sus facultades legales, el primero en lamentar el sacrificio al que debió ser sometido este animal, sin perjuicio que los antecedentes expuestos desgraciadamente no dejaban otra alternativa. Para el SAC constituyó una tarea muy difícil que para los funcionarios involucrados fue de gran pesar, pero también se entiende que se debe proteger a la comunidad de un posible ataque de este animal, enfatizaron en el servicio agrícola ganadero.